Todos los agricultores debemos tener una opción, lo que hemos adelantado, pensándonos que la papa, el precio va a mejorar en los meses de noviembre y diciembre. Entonces las papas han perdido ya de color. Entonces, ¿qué nos obliga? Al ver que ya la papa, que nuestro producto ya se va a malograr, a conocer el precio, ¿cómo nos obligamos a sacarlo? Y eso están adiciendo también en el mercado acá, en Lima, ¿no? De que la papa de Barranca está perdida del color, no fríe. Son cositas que están buscando como pretexto, ¿para qué? Para balancearlo. En el fondo es eso. Otra cuestión yo quisiera decir, yo creo que aquí están los mayoristas, los intermediarios, los que comercializan nuestro producto. Por ejemplo, a ver, en el mercado de Lima, puesto allá, de acuerdo a calidad, está de 25 a 28, pero en el campo, ¿cuántos nos están pagando? Está bien, estoy de acuerdo que los recorredores, los colisionistas, que se ganan su punto, pero en este caso, lo están comprando a un sol 50, un sol 30, puesto allá, sacando su ropa, se están ganando como 7, 8 puntos. Ya, tampoco, no es justo, pues, ya, que paguen lo que corre el mercado y que ganen su punto también, ya, eso hay que tener en mente. Bien, a estas horas con el señor Eduardo Jaime, que es un agricultor y comerciante de esta parte del Norte Chico, ustedes están arribando a acuerdos, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿A qué acuerdos? Un acuerdo de paralizar por 5 días a partir del día miércoles hasta el día lunes, el motivo es que la papa está demasiado barato, ya, no puedo cubrir las, los préstamos porque hemos sacado de los bancos, no puedo pagar nada, porque la papa está con 10 centavos de chagra a la consumo. Bueno, francamente estamos sacando ni mil soles por hectárea, la inversión es 23 mil, y por eso es que nuestros compañeros agricultores, nos estamos juntando, reuniendo para parar los 5 días que se está acordando, y empieza a partir de mañana a las 12 de la noche. ¿Cuántos agricultores se ven afectados? Bueno, en el Valle de Barranca hay más de 3.500 hectáreas, de lo cual hablemos de 3.500 agricultores, sumándoles una hectárea, pero por hectárea ponle 2.000 agricultores. Ahora, no vemos solo agricultores, sino también a transportistas, ¿verdad? Bueno, a transportistas nos estamos pidiendo un respaldo que nos apoyen, porque ningún vehículo va a cargar lo que es papa, tanto para Lima ni para norte. ¿Cuál es la realidad del agricultor? Entonces, ustedes prácticamente están produciendo pérdida. Estamos totalmente en pérdida. Por más que tenemos producción de 30.000 por hectárea, a 10 centavos estamos hablando de 3.000. La inversión por hectárea es 25.000. Restando los 3.000 que nos queda, francamente estamos quedando con 22.000. De los 22.000, 3.000 solo pagamos por hectárea, lo que es llenador, costal, tractor, recuperador, francamente estamos quedando con cero. No tenemos ingresos de un solo, francamente estamos quedando todo. ¿Invierten en promedio por hectárea cuánto? 25.000 por hectárea. 25.000. ¿Y cuánto recuperan? Recuperamos, francamente, ni un solo. ¿Tanto así? Porque está en 10 centavos la pasta. Y es, francamente, el saco vale 10 soles. Y estamos totalmente fracasados ahorita. Es por eso que los compañeros agricultores han venido a organizarnos que vamos a hacer un paro de brazos caídos, ya, sin violencia, sin nada. Tan solo que ningún producto de la provincia de Barranca, tanto en Barranca, Chancay o Ecuadorán, no va a ir a Lima ni al norte. Es el acuerdo de Guatemala. Bueno, hemos escuchado voces que dicen que la papa la traen del extranjero. ¿Eso es cierto? Sí, precisamente que son ya las papas precocidas que están entrando a los mercados casi, a las poderías grandes de Lima, a la red, que el gobierno nos está dejando entrar a esa papa de Holanda y de otros países, que son precocidas que nos están marcando, hablando del negocio nacional. Y aparte que, francamente, no estamos mal. No se puede competir con ese tipo de mercado, ¿no? Y queremos que el gobierno central, tanto en el Ministerio de Agricultura, cierre lo que es la papa importada. O sea, la papa está en crisis. Es totalmente en crisis. Francamente, se está aclarando en la emergencia. Y con lo que es el producto de papa. Gracias.